¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo que viene a raíz de pensar. Porque si Nakamas, seguimos en este parón de One Piece y en un parón de One Piece pues hay mucho tiempo para pensar porque hay poco tiempo para leer. Y hoy me ha venido a la cabeza pues la pregunta que todo el mundo nos hemos hecho los fans de One Piece más allá de qué es el One Piece. Y es la pregunta de cuánto le queda a la serie. ¿Le queda mucho? ¿Le queda poco? Ese cartel de ahí atrás ni caso, yo no lo he puesto. No sé, lo habrá puesto el Quinto del Futuro o alguien así. Y es que One Piece lleva con nosotros 26, ya casi 27 años y bueno pues lógicamente tenemos bastante miedo ¿no? De que acabe dentro de lo que cabe pues porque para muchos de nosotros es prácticamente semana a semana ese momentito nuestro de lectura de One Piece. Es como un tiempo que está destinado a esta lectura y que nos encanta tenerlo y disfrutarlo para además luego compartirlo con más gente. Ya sea pues yo mediante los vídeos, vosotros viéndolos, en directo o mientras estás tomando una cerveza con tus amigos pues ahí también hay mucha gente que habla de One Piece. Pero Nakamas, ¿cuándo terminará One Piece? Si te suscribes te lo digo. No, perdón, no suelo llevar un marketing tan agresivo. Nakamas, si todavía no estás suscrito al canal pues como siempre me encantaría pedirte lo primero de todo que te suscribas al canal para ayudarme a seguir creciendo. Y pues eso, pues que me ayudes por favor. Vale, vamos a ello. Lo primero de todo, Eichiro Oda. Oda es malísimo calculando fechas, llegando al punto de que al principio pues quería que la serie durara 5 años. Vamos, 26. Y en numerosas ocasiones llegó a decir que le quedaban unos 5 años a One Piece. Esto fue concretamente hace unos 10 años y hace unos 5 años, básicamente. Es decir, ha dicho más de una vez que le quedan 5 años, es que ya es un meme. Y de repente, hace 2 años, sonaron las alarmas así como si no conociéramos a Eichiro Oda. Y cogió y dijo que a One Piece le quedaban 3 años. Esto hace 2 años, entonces pues nos pusimos todos muy nerviosos. Pero a las pocas semanas, Oda pues recogió cable y dijo que se vino bastante arriba y que no le quedan 3 años a la serie. Que sí que está en la fase final ya, pero que 3 años que ni de coña. Es más, si Oda hubiera estado en lo cierto hace 2 años, cuando dijo que le quedaban 3, es que ahora mismo nos quedaría un año de One Piece. Es cosa que... muy chungo, ¿no? Así que Nakamas, en este vídeo estamos para intentar calcular cuánto tiempo le queda a One Piece tanto en años como en capítulos. Y claro, esto, a ver, supone un triple espectacular. Porque obviamente voy aquí con todo mi miembro viril a marcarme el triple más legendario. Porque voy a intentar deducir cuáles son todos los arcos que vienen y la duración de cada arco. O sea, toma ya. Así que bueno, que quede claro que esto es una estimación con toda la buena fe del mundo y con la única base de mi conocimiento de One Piece. Ya está, porque no tengo a un editor de Oda chivándome que le queda a One Piece. Así que Nakamas, no nos enrollamos y vamos a calcular cuánto tiempo le queda a One Piece respecto a arcos y capítulos. Lo primero de todo, estamos en el arco de Head. Creo que puede acabar muy pronto este arco, ya no solamente por los sucesos que se están dando, que ya son bastante de recta final. Sino porque yo tengo una apuesta personal de que Elbaf va a empezar en el capítulo 1116. Porque mil capítulos atrás, en el capítulo 1116, es cuando conocimos a Dory y a Brogy. Entonces sería justicia poética increíble y espectacular que mil capítulos después, clavaos, empezáramos el arco que ya nos introdujeron en ese entonces Dory y Brogy en Little Garden. Esto implica que Head terminará en el capítulo 1115, un capítulo antes de empezar el arco de Elbaf. Con lo que quedan cuatro capítulos, 1112, 13, 14 y 15. En el capítulo 1116 ya estaremos en Elbaf. Vamos a hablar un poquito de lo que creo que puede pasar por aquí. Y es que Elbaf debería ser un arco bastante extenso dentro de lo que cabe porque nos tienen que contar una historia en torno a todo Elbaf y los gigantes. Y además rozar alguna cosita del siglo vacío seguramente y perfilar ya la recta final, final de One Piece. Aparte de que puede ser que nos metan la clásica problemática de cada arco. Ya sea un enemigo, ya sea un problema a resolver o cualquier cosilla que seguramente se dé para dar un poco de misterio a Elbaf. Lo primero sería la introducción al arco de Elbaf. Es decir, contextualizar un poquito esta isla. El tema de los gigantes, el rey Loki, la estructura de este país, el árbol Adam y lo que he dicho, plantearnos la problemática del arco. Esto puede llevarnos unos diez capítulos más o menos, la clásica introducción de un arco de One Piece. Luego ya tendríamos el desarrollo de Elbaf, todo lo que va a suceder en este arco. Y suponiendo que Egghead termine en el capítulo 1115 estaríamos diciendo que ese arco dura 57 capítulos. Con lo que Nakamas, si Egghead ha durado 57 capítulos, sin ninguna fe de infravalorarlo, creo que Elbaf debería de durar lo mismo o más. Así que sumado en los diez capítulos del inicio, vamos a meterle 60 capítulos de desarrollo del arco. Pensad que es posible que tengamos revelaciones del siglo vacío, el reencuentro con Jaguar de Saul, que los Mugiwaras pues posiblemente tengan que escalar todo el árbol Adam hasta llegar arriba, que seguramente es donde viva el rey Loki. Toda la trama que concierne a este, al propio Loki, posiblemente la revelación de Urano, vete tú a saber si algún enemigo, como el gobierno mundial, la marina, el propio Loki... En resumen, hay bastantes cositas que pueden hacer que el arco se haga un poquito grande, porque además sería bastante irónico que un arco de gigantes sea corto. Respecto al desenlace, el final, el típico cierre de arco y despedida, ya que últimamente a Oda no le está gustando mucho alargarse mucho con las despedidas, ha quedado claro con Wano, vamos a poner que son 7 capítulos los del cierre de este arco. Sumando la contextualización, el desarrollo y el desenlace del arco, estaríamos encontrándonos con 77 capítulos de arco de Elbath. Recordemos, esto es una estimación, no tengo ni idea, lo mismo no vamos ni a Elbath. Tras Elbath ya es posible que, o bien ya tengamos los 4 Ruth Poneglyphs, si resulta que Saul es el hombre marcado por el fuego que tiene este Poneglyph, y si todavía no lo tenemos, pues creo que es un asunto que se podría resolver dentro del siguiente arco, pero sin alargar en extensión esto. ¿Y cuál sería el siguiente arco, Nakamas? Pues bueno, yo creo que es la parte más complicada de todas, porque todo el mundo pensamos que vamos a llegar a Lodestar, luego a Laftail, antes de todo esto Elbath, ahora tras el Head, pero hay un punto muerto ahí, hay una cosa que cuelga entre Elbath y Lodestar, si es el orden coherente, que puede ser o no puede ser. Y yo de momento voy a apostar por meterlo, ¿vale? Y es que creo que Luffy, como futuro rey de los piratas, y en general ya un gran pirata y un Junko, creo que no puede pasar en esta aventura de One Piece sin pisar la isla de los piratas, Hachinosu. Además así tendríamos la excusa de que puede participar en ese intento de rescate que se va a hacer a Garp, porque a ver, o sea, igual Luffy no es partícipe activo de esto, pero caben muchas posibilidades de que sí, Garp vamos a intentar que sea rescatado. Aquí tendríamos un arco posiblemente bélico, para el cual se nos haya preparado en Elbath con los gigantes, ya sea con entrenamiento, con armas o incluso con historia. Creo que la guerra de Hachinosu puede ser un arco totalmente bélico, un estilo Marineford puro, sin embargo, quitando pues obviamente Marines y metiendo aún más piratas. Piratas contra piratas. O incluso sí que podría haber Marines, si definitivamente Kobe, el Mepo y compañía, y en general un poco Sward, pues tratará de ayudar a rescatar a Garp. Y ojo porque efectivamente podríamos estar más cerca de lo que pensamos de Luffy vs Kurohige, aunque ojo porque podría no ser el único enfrentamiento entre estos dos como ya veremos. Es un poco el rival pirata final, con lo que no estaría loco que haya más un enfrentamiento contra este. Es más, con Kaido por ejemplo hubo varios enfrentamientos, y con Crocodile también, no sería la primera vez. Así que yo creo que el arco de Hachinosu va a ser un arco pues como Marineford, yendo al grano, sin contextualizar y sin necesidad de nada, porque ya la historia anterior se ha encargado de meternos el contexto de Hachinosu, con lo que, yendo al grano, voy a hacer un pequeño guiño a Marineford, y voy a decir que va a durar exactamente lo mismo. Es decir, 31 capítulos que duró Marineford, pues 31 que durará Hachinosu. Y ya, pues bueno, no voy a entrar en los sucesos que tengan que darse, de si Garp sobrevive, si matan a Garp, si aparece yo que sé quién, yo que sé cuál, no es parte de esta teoría. Así que, en esos 31 capítulos que apuesto porque vaya a durar Hachinosu, que pase lo que tenga que pasar y que nos cuenten lo que nos tengan que contar. Acabaría ya Hachinosu, y de aquí tendríamos que poner ya rumbo, 100% seguro con los cuatro arroz poneglyph, a la última isla pública y conocida y accesible del nuevo mundo. Ya tendríamos que poner rumbo a Lodestar. Creo que en este arco podríamos encontrarnos con situaciones muy curiosas, como por ejemplo un encuentro entre todos los Yonko. Sí, Shanks, Baggy, Luffy y si no es derretado en Hachinosu, Kurohige también. Es que creo que la última isla del Grand Line, y ya pues apuntando un poco hacia la recta final de One Piece, se merece una batalla legendaria, una situación épica e increíble, donde los cuatro Yonko, suceso que nunca se ha debido de dar en la historia de One Piece, estén juntos en un encuentro ahí, en Lodestar, la última isla, a puertas de Laftail. Y creo que el resultado de esta podría ser decisivo para ver quién llega a la isla legendaria y quién no. Y mi instinto me dice que Shanks y Kurohige se van a quedar en el camino, mientras que Baggy y Luffy llegarán. A este curioso y a la vez épico arco le voy a dar solamente 25 capítulos, porque creo que es un arco pues como de introducción a Laftail, digamos, como la previa a Laftail. No es un arco único, sino que va a ir de la mano junto al siguiente arco, que ya obviamente es la isla legendaria. Y tras esto llegaríamos, pues como he dicho, al reino legendario, donde descubriremos todo. El siglo vacío, el significado de la D, Joy Boy, todo lo que incumbe a las armas ancestrales y sobre todo el One Piece. Quiero hacer una pequeña apuesta que ya he comentado varias veces, y es que yo creo que en este arco, los cuales, pues como he dicho antes, llegarán Luffy y Baggy, mientras que Kurohige y Shanks se quedarán atrás, seguramente los dos ya muertos. Luffy obviamente va a encontrar al One Piece y se va a hacer el rey de los piratas, sin embargo, pues de alguna manera atrofiada va a llegar al mundo que quien lo ha conseguido hacer va a ser Baggy. Entonces, nosotros sabremos que realmente el rey de los piratas es Luffy, y a Luffy se le apelan los nombres, sin embargo, el mundo va a pensar que Baggy es el rey de los piratas. De esta manera, Baggy estaría cumpliendo su sueño de ser reconocido como el rey de los piratas, mientras que Luffy estaría cumpliendo su sueño de ser verdaderamente el rey de los piratas para poder conseguir su siguiente sueño, que no sabemos cuál es, pero sabemos que Luffy tiene el sueño por el cual es necesario primero ser el rey de los piratas. Sin ser el rey de los piratas no puedes acceder y cumplir ese sueño, con lo que ambos estarían contentos. Este arco puede ser la precuela de la guerra contra el gobierno, el cual necesitará una mecha para hacer explotar a Luffy, y creo que esta puede tirar por Vivi, su Nakama. De estas cositas nos enteraremos en lo que todavía pertenecería al propio arco de Laftale, aunque sea ya recién saliendo de este, y creo que como tiene bastante que contar, seguramente un flashback a modo de contarnos la historia del siglo vacío, donde veamos al Joy Boy antiguo, donde veamos a Lily y todas las movidas. Y por otro lado, pues habrá momentos muy especiales y muy emotivos, como Luffy riéndose, todos los muy guaras celebrando, que ya han encontrado en One Piece. Es decir, es un arco relativamente extenso, pero donde no habrá una batalla, no habrá cosas que alarguen muchísimo tampoco, con lo que creo que va a ser un arco que rondará los 50 capítulos. Y tras esto, pues ya entraremos en lo que es el arco final de todos, la batalla final que llevamos ya, pues en ese momento, 30 años más o menos esperando a que se dé. Una batalla que incumbirá absolutamente a todo el mundo, a piratas, a revolucionarios, a marines y a gobierno mundial. La batalla, de hecho, donde seguramente tanto Im como Gorosei, pues caerán. Este arco, aunque vaya a ser bélico, no creo que pueda pasar por el mismo filtro que el de Marineford o el de Hachinosu y que vayan directamente al grano. Es un arco muy extenso, donde este arco está literalmente destinado a cambiar todo One Piece y a dejar arreglado el mundo. Creo que va a necesitar una introducción amplia, meter un gran contexto y seguramente, como participarán los revolucionarios y todo, pues también trazar y desarrollar un plan perfecta y gigantescamente hecho para que Luffy luego se lo pase por el forro de los cojones, como tiene que ser. Y después de todo eso, la guerra. Claro, divide bando por bando, como le gusta a Oda. Fleco 1, 300 batallas. Otro bando, no sé cuántas batallas. Claro, vas a meter ahí a los Camino Kissing, a los revolucionarios, a piratas, a la flota de los Mugiwaras, a saber a quién más. Pues hombre, pues habrá muchas batallas y eso va a alargar mucho el arco. Con lo que mi apuesta está en que este arco final de la guerra durará entre 90 y 100 capítulos, haciendo pues una media 95 capítulos, por poner un número. Y tras esto, Oda nos dará el cierre de la historia. Un cierre, pues que no puede ser rápido como los anteriores, en dos capítulos, porque me lo cargo. Será una historia que lleve con nosotros más de tres décadas para entonces y se requerirá de un cierre tranquilo, bonito y sobre todo satisfactorio. Así que creo que este arco de cierre, que pertenece a la guerra final, pero que será como una parte de cierre post-guerra, creo que durará unos 20 capítulos. Y ahora vamos a sumar todo, ¿vale? Porque claro, he ido aquí diciendo cifras locas, ¿vale? Vamos a sumar qué arcos creo que quedan y cuántos capítulos, ¿vale? Si sumamos lo que he comentado, quedarían los cuatro restantes de este arco de Hef, 77 capítulos para Elbaf, después entraríamos en Hachinosu con 31 capítulos, tras este iríamos a Lodestar con los cuatro Road Poneglyph ya, con 25 capítulos que tendría este arco, llegaríamos a Laugh Tale, un arco que sería de 50 capítulos, la guerra final tras Laugh Tale entraría en 95 capítulazos y para cerrar la historia tendríamos 20 capítulos. Esto, si lo sumamos todo, agarrado fuerte, haría un total de 302 capítulos restantes, o lo que es lo mismo traducido a años, ocho añazos de One Piece, suponiendo que no hay parones, que no hay hiatus, que seguramente en mucho tiempo pues alguno más sí que habrá, así que imagínate, pues alarga aún más la historia, pero puede andar por ahí. La verdad que visto así se nos va de madre y más aún teniendo en cuenta que Oda dijo que quedaban tres años de historia, que aunque se haya equivocado, no puede equivocarse de tres a once que quedarían para ese entonces si realmente nos quedan ocho años todavía. Sería demasiado, entonces a mí obviamente me parece que se han bailado con los números, son triples espectaculares, y de hecho yo en mi mente, así sin hacer cálculos, ¿tú cuántos años dirías que quedan sin hacer cálculos? Yo en mi mente digo entre tres, cuatro, cinco años, como mucho, entonces que te venga un zumbao como yo después de analizar un poco el futuro de la serie y te diga que vengan ocho, pues genera como vértigo, para mí positivo. Pero entre hiatus y toda la pesca, puede irse a ocho años sin ningún problema si realmente Oda cuenta la historia como quiere contarla. También es verdad que de por medio está el arco de Hachinosu, que si Oda quiere recortar, pues se puede quitar ese arco, y que de Hachinosu, del rescate de Garp y todo, se encarguen otros personajes, pues como sobre todo la marina, con Kobe y demás. Y con eso estaríamos quitando 31 capítulos, que he apostado porque dura este arco, que al final es un año más o menos, pasaríamos de ocho a siete años. Pero yo es que creo que Hachinosu es un arco que Luffy debería participar para hacer un poco ese paralelismo con God Valley, donde Garp y Roger se juntaron, pues que se junten Kobe y Luffy para rescatar a Garp y que el propio Garp vea en estos dos ese reflejo de aquel entonces entre Garp y Roger. Yo creo que es algo que sería bastante bonito que pasara. Y bueno, igual los arcos pues van a ser más cortos de lo que realmente pensamos. ¿Quién sabe? Pero viendo un poco el historial de arcos, de cómo últimamente Oda ha ido extendiendo mucho los arcos, con Whole Cake, que ha sido el segundo arco más largo, con Wano, que ha sido el arco más largo de todos, Dressrosa, que fue también el tercer arco más largo, si no me equivoco, Whole Cake, Dressrosa, ahí andan. Pero vamos, que en el nuevo mundo, quitando Zou, esos momentitos de Levely y el propio Heath, es que todos los demás arcos son larguísimos. Entonces, que haya un arco bastante largo como Elbaf y otro como el de la guerra final, pues ya hace que se vaya de madre otros cuatro años solo con estos dos arcos. Con lo que yo, pues no descartaría que realmente quede mucho más tiempo del que nuestra mente así a priori vemos que puede quedar. Y en principio, Nakama Suelis, hasta aquí llegaría este análisis, esta teoría este, pues como queráis llamarlo, ¿cuánto le queda a One Piece? Obviamente, quiero que vosotros, Nakamas, en los comentarios pongáis cuántos años creéis vosotros que le quedan a la serie. Igual penséis que más, lo más probable es que penséis que menos o parecido, así que me encantaría que hagáis vuestras apuestas incluyendo arcos e incluyendo todo lo que creéis que pueda haber. Y si os ha gustado el videíto, como siempre, me encantaría pediros lo que os he dicho al principio, que si queréis ayudarme a seguir creciendo y seguir estando informado de absolutamente todo con más teorías, noticias y todo, suscríbete y ayúdame a seguir creciendo en Nakamasueli. Muchas gracias por haber estado aquí, viva One Piece, ojalá por muchos años todavía, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!